Nunca quisimos romper el aislamiento con medidas de fuerza, seguimos, es fácil, medidas de fuerzas. Sí intentamos el diálogo en todos los aspectos, buscamos como última instancia el diálogo con los concejales, que es otra de las cuestiones bastante graves que sucedieron en esta ciudad hace muy poquito. Los concejales de muy buena manera y predisponiéndose nos recibieron, recibieron prácticamente, creo que somos los mismos, me parece que somos los mismos, donde tuvimos una charla de tres horas, tres horas donde se planteó la realidad absoluta de estos trabajadores, y no solamente ellos, sino de los 14 trabajadores, en cómo la han padecido, en los descuentos de salarios, en cómo tuvieron que afrontar ese mes tan difícil, que no recuerdo bien si fue el mes de abril, puede ser, el mes de abril, un mes muy difícil para estos compañeros, y se planteó, y el consejo, el consejo, y la verdad que funcionando de una manera y felicitando desde este lugar, como sindicato, y en nombre de mis compañeros trabajadores, resolvieron solicitar que el intendente, o mejor dicho, el departamento ejecutivo municipal, abriera el diálogo con el sindicato y solucionara todos estos problemas que venimos mencionando, a lo cual el intendente poco tiempo después le contesta con una nota mensaje, donde hay bastantes agravios totales hacia los concejales, y donde, bueno, son siete páginas de una muy mala redacción y ofensa hacia los concejales. Nuestra solidaridad con los concejales que recibieron semejantes agravios. A todo esto, volvimos a pedir una negociación por medio del Ministerio de Trabajo, la quinta, en el año, el intendente no compareció, o sea, no se acercó a dialogar con nosotros, no se acercó a solucionar el problema, más allá del pedido de los concejales. Todo esto termina en una escalada del conflicto que tenemos con el Departamento Ejecutivo Municipal en todos nuestros reclamos, que son legítimos, que están acá, está toda la información aquí en la mesa, en nuestras redes sociales tenemos muchas publicaciones con respecto al tema, y queríamos poner en conocimiento nuevamente a la sociedad sancarlina de lo que está pasando. Que esto no es simplemente política, como lo han dicho en algún momento, porque como verán estos 14 trabajadores, si se pueden hablar con ellos y les preguntan, no son todos de la misma rama política, por así decirlo, algunos ni siquiera son políticos, o sea, que no tienen ideología política, por así decirlo, y están padeciendo estos abasallamientos de derechos que no deberían pasar, que son atroces, y que nosotros charlando con gente de la provincia, de niveles altos de la provincia, como hablar por ejemplo de municipios y comunas, no pueden creer que esté pasando esto en una sociedad como San Carlos, en una ciudad tan linda, en una ciudad tan bien ordenada, como siempre decimos, en una ciudad que tanto queremos, y que pasen este tipo de cuestiones con los empleados, que son las personas que mantienen esta ciudad, que son los que trabajan, que son los que la mantienen así de linda. Queríamos poner esto en conocimiento porque nos pareció totalmente desconsiderado de parte del Departamento Ejecutivo Municipal, no sentarse a derogar, no solo con el sindicato, porque el sindicato no solamente quiere derogar con él, quiere que también escuche la voz de los propios trabajadores. Porque si buscamos para atrás, tanto el anterior intendente como el nuevo intendente, que siguen la misma rama de gestión, lo recalcan, se jactan de tener un buen diálogo con los empleados municipales. Como ustedes verán, no es tan así. No es tan así. Lo último que quiero decir con respecto a esto es que hace dos o tres días atrás, luego de que en la presidencia sacara otro decreto, de una actualización del decreto, donde no se prehíben las reuniones de más de 10 personas, el intendente al día siguiente hace una asamblea con todos los trabajadores municipales ofreciéndole un 16% de aumento y diciéndoles que los 4.000 pesos que paga por fondos de COVID, o sea, por trabajar durante la pandemia, se iban a seguir pagando, que me parece perfecto. Pero bajo la condición de que todo siga normal y que no se realicen medidas de fuerza. Porque si no, todo lo que él le había ofrecido hasta el momento iba a volver para atrás y se los iba a sacar. Si esto no es una amenaza o no es un apriete, yo no sé de qué manera se puede interpretar. Y para terminar, obviamente, en el final, en la presidencia del postre, hablando de los 14 empleados con estas inasistencias que ellos mismos provocaron y que estaban fuera de toda normativa, según el secretario de fortalecimiento institucional de la provincia, o sea, de municipios y comunas, que es el señor José Luis Freire, que de primera mano nos dijo que ellos debieron haber sido convocados, como corresponde, por escrito y bajo las normas de un decreto establecido por la municipalidad que nunca existió hasta el 14 de mayo, o que no fuimos notificados, por lo menos, ni los trabajadores ni nosotros, hasta el 14 de mayo de este año. El ejemplo más claro de la presión que recibimos como empleados está dado en la reunión que tuvimos hace dos días, donde nos dice que como no hay paritarias todavía cerradas y él va a dar un adelanto de paritarios del 16%, siempre y cuando los empleados no realicen ninguna medida de fuerza. Obviamente, somos pocos los que decimos, bueno, no me importa, la medida de fuerza la voy a hacer igual. Hay muchos que necesitan de ese dinero, todos lo necesitamos en realidad, algunos estamos un poco más cómodos que otros, hay personas que sin ese dinero en realidad no pueden llevar a su familia adelante. Obviamente, esas personas nunca se van a plegar a un paro, porque están siendo presionados de manera ilegal por el intendente. Yo no veo viso de legalidad en alguien que está diciendo eso, porque una vez que ese 16% se incorpora al salario, todos sabemos que legalmente el salario no se puede tocar por una medida de fuerza. Referido al tema de la policía y la intendencia, gravísimo, pero gravísimo de gravedad absoluta lo que sucedió el día que nos reunimos con los concejales. Nosotros estábamos esperando que lleguen los concejales, éramos 7 o 8 personas afuera de la municipalidad, todos respetando el aislamiento porque estábamos separados. En ese momento, antes que lleguen los concejales, pasa el intendente en la camioneta. Dos minutos después, estuvo un rato parado en la esquina, mirando para atrás. Dos minutos después, cae la policía a preguntar qué estaba pasando. Dos móviles. Dos móviles policiales con cuatro efectivos. Hasta el consejo ingresaron a preguntar qué estaba pasando. O sea, si esto no es presión desde el intendente hacia la policía para perseguirnos a nosotros, yo no sé por qué suceden estas cosas. Porque he estado pilas de veces en otros lugares reunido con otra gente y la policía no viene a preguntarme qué estoy haciendo. Sí, evidentemente no estoy haciendo nada, estoy parado en la vereda esperando para entrar a un lugar. No estábamos rompiendo nada, no estábamos pintando nada, estábamos parados cruzados de brazos. Entonces, pasa el intendente, nos ve ahí y nos manda la policía. Yo no sé si esto, vuelvo a repetir, qué viso de deslegalidad tiene. Y otra demostración más de que nos están persiguiendo, de que nos mandan, le hacen pintar los dedos a Daniel por una cuestión nimia, fue a entregar una nota porque no se la recibieron en mesa de entrada, tuvo que mandarla por el correo. Y ellos nos descuentan los días porque respetamos el aislamiento, pero cuando él sale de su aislamiento para llevar una nota al municipio, le pintan los dedos por romper el aislamiento. Todo al revés. Yo en el mes de mayo, en el mes de abril, mi sueldo es de 30.000 pesos. Soy en categoría 15. En el mes de abril cobré 13.000 pesos y en el mes de mayo cobré 9.000 pesos. ¿Te parece que hay alguna sanción monetaria? Sacá la cuenta. Y cabe aclarar, yo voy a volver un poco sobre lo mismo, el decreto presidencial es muy claro y específico. Todos los estados, comunal, municipal, provincial y nacional, cuando comenzó el aislamiento preventivo y obligatorio, debían trabajar el personal ejecutivo y las personas dedicadas a tareas específicas. Acá nunca se supo cuáles son las, no específicas, esenciales. Acá nunca se supo cuáles son las tareas esenciales porque nunca hubo un decreto que defina cuáles eran las tareas esenciales. Al otro día había gente haciendo movimiento de tierra, haciendo asfalto, eso esencial no tiene nada. Yo esencial, con mi poco conocimiento, esencial en San Carlos, basura y cementerio. ¿Qué más? Corte de pasto, ponele, somos 60, podemos ir rotando. Nunca se definió cuáles eran las tareas esenciales y nunca fuimos convocados. Porque además decía que los trabajadores de tareas esenciales debían ser convocados por escrito. Por escrito en su casa. Entonces, acá estamos en un lugar en donde somos una comunidad autónoma, parece, que tenemos nuestra propia legislación y nos importa, perdón la expresión, tres carajos lo que diga el presidente, o lo que diga el gobernador, o lo que diga cualquier persona. Esa es la sensación que vivimos nosotros adentro. O sea, estamos al mando de un emperador que el tipo, si te quiere poner la pata arriba, te la pone. Y no tenemos nada para hacer, o tenemos muy poco para hacer. Esta es una de las cosas que creemos que puede llegar a ser útil. Además de todo el movimiento que estamos haciendo desde el sindicato, nos hemos contratado con Secretaría de Municipios y Comunas, con el Senado, con Diputados, con la Gobernación, con el Jefe de Gabinete de la Nación. De a poco las cosas van dando sus frutos, porque estamos viendo respuestas de a poco desde las distintas entidades donde fuimos haciendo los reclamos.